Para hacer una breve presentación del equipo, os cuento que el equipo de urbanismo y paisajismo está liderado por la arquitecta Diana Ríos y está conformado por un grupo de profesionales especializados en las ramas de arquitectura, urbanismo, paisajismo e ingeniería, colaborando en proyectos de distintas escalas y complejidades, tanto a nivel nacional como internacional. Han sido partícipes de diversos planes maestros, espacios públicos, obras de gran complejidad técnica como el Metro de Panamá, la terminal de cruceros, entre otros. Mayor Arquitectos está comprometido con ser un agente de cambio y generador de propuestas que desafíen el status quo en esa búsqueda de ciudades más sostenibles. Así que le doy la palabra a nuestra directora Diana Ríos. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Muchas gracias, Sara, por la introducción. Bueno, tal como has mencionado, la idea es hablarles un poco del proyecto del Metro, como caso de éxito aquí en la oficina. Sin embargo, como equipo de urbanismo, no podemos dejar de lado todo el tema de la innovación en la movilidad de nuestra ciudad, siendo el Metro uno de los proyectos propulsores de muchos cambios que surgieron en nuestra ciudad. Entonces vamos a empezar por ahí. Hace un tiempo, cuando se nos menciona el tema de movilidad, pues lo normal, hice una lluvia de ideas, pues lo normal era que las personas piensen en crecimiento lineal, en cómo el crecimiento de la ciudad ha incidido en el comportamiento de la movilidad, en dispersión, en falta de planificación. Por supuesto que vehículos en el peatón, temas de accesibilidad, tecnología, conectividad, inequidad, densidad. Ha habido muchísimos planes que se han tratado de implementar. El más reciente puede decir que todos manejamos, pues el PIMUS. Y en resumidas, cuando hablamos de todos estos temas de movilidad, a pesar de que han habido grandes avances en materia de esto, pues las personas terminan hablando de un caos, pues porque las afectaciones de la movilidad en la ciudad inciden directamente en la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. Si bien recordarán, quizá puede que hayan personas que no son de aquí, de la ciudad de Panamá, así que les cuento brevemente. Pues lo que vemos en la secuencia de fotografías es algo que ocurría hace algún tiempo, en menor medida con los diferentes cambios en sistemas de movilidad que se han dado, pues estas situaciones han mejorado. Vemos el tema de los tranques, pues la mayor parte de la movilidad, a pesar de que el sistema público existe, pues se hace a través de la movilidad privada. La gente que pierde gran parte de su tiempo, pues formando filas, levantándose temprano. Todo el tema que está involucrado en que el tiempo que se pierde buscando un transporte público. El del medio, la falta de seguridad que vivíamos hace algún tiempo, cuando el sistema de transporte de los buses, pues se llamaba, se daba a través de lo que se llamaban los diablos rojos. Ahora tenemos gracias a Dios los metrobuses, que son un sistema mucho mejor planificado, implementado, pero se daban situaciones como estas de inseguridad. El tema de aceras, como ven en la siguiente, pues las paradas están metidas donde se podía, como se podía, y la gente caminaba por donde podía. Todavía estas situaciones se dan, pero ha mejorado considerablemente en algunos sectores. Y por supuesto que la accesibilidad nunca estuvo sobre la mesa, ¿no? O muy pobremente. Entonces, cuando hablamos de movilidad y ciudad, en un entorno de innovación que al final lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas, pues tenemos que tener en cuenta algunos aspectos como infraestructura vial, por supuesto las aceras que sean accesibles, pues porque tenemos que pensar en una ciudad para los peatones y no solamente para los vehículos. En movilidad alternativa, ahora pues aquí en Panamá está muy de boga el tema de la bicicleta o de los scooters, pero también es movilidad alternativa pensar, por ejemplo, en los pool cars, en temas como los ubers o como otras empresas que se dedican a esto, que evitan que haya tanto vehículo en la calle. Por supuesto, la tecnología que nos ayuda a poder coordinar todo esto. Y sin duda alguna, pues un sistema integrado de transporte, de transporte público, ¿no? Que en Panamá pues ya se habla del tema del metro y está en ejecución, implementado y en ejecución, buses, que son los metrobuses en el caso de nosotros. Siguen existiendo muchos problemas con el tema de la informalidad en el transporte, a pesar de que esto ha mejorado mucho con el sistema de los metrobuses. Estamos hablando también de metrocable y por supuesto el tema de los estacionamientos, que es una problemática que si tienes una ciudad en donde la movilidad es prioritariamente a través de vehículos particulares, pues los estacionamientos se vuelven un tema importante a considerar. Y por supuesto, si esto se integra con un sistema de transporte y de movilidad más eficiente, pues los estacionamientos pasarían a un papel quizá un poco menos importante. Entonces ahora voy a entrar a hablarles del proyecto del metro. El metro, pues como podrán ver en la imagen, pues fue planificado. Por el momento hay nueve líneas que están planificadas, el metro cable. Ya se ha ejecutado la línea uno de Álvaro de San Isidro. Está próxima la de San Isidro a Villa Zahita, su extensión. La línea dos también ejecutada, siete estaciones. La línea tres de Álvaro de Ciudad del Futuro pronta a iniciar. Igualmente está, digamos, una vez que esto finalice, pues la que sabemos que podría ser la siguiente, es la línea dos a que une todo lo que es la línea dos con los entornos de las universidades. Entonces, hasta la avenida Balboa. ¿Por qué les menciono esto? Porque no se puede hablar de un sistema integrado de transporte si no hay una planificación adecuada. Y cabe mencionar que el metro de Panamá se ha dedicado como entidad a generar todos los estudios que involucra tener un sistema completo con unas complejidades impresionantes, pues porque ocurre sobre una ciudad construida. Y, pues, no solamente como sistema metro, sino que integrándose a otros a otros tipos de sistemas de movilidad. Cuando hablamos de innovación, que trajo, por ejemplo, un proyecto como el metro, pues, más allá de una obra o de una mega obra, como lo es el canal de Panamá, aquí, que puntualmente ocurre en unas áreas que, si bien tienen afectaciones a nivel de construcción en el país, no tanto a nivel de ciudad, el proyecto del metro, pues, sí es un proyecto que incide directamente sobre el entorno de una ciudad construida. Entonces, pues, temas de innovación en torno a lo que era la obra, pues, se dieron por primera vez aquí en nuestro país. Nuestra línea uno tiene una porción que es elevada y otra que es soterrada. O sea, que fue la primera vez que veíamos en Panamá una tuneladora de la magnitud de las que vimos, como la que aparece en la foto que les mostramos. También, pues, todo lo que involucra la planificación, los prefabricados, todo esto, esta preobra que permitía que las afectaciones sobre un entorno de ciudad que sigue vivo, que sigue funcionando, pues, no se viese tan afectado por obras que no dejan de ser de gran magnitud. No quiero dejar pasar esto, la mención de este tema de las aceras, porque yo soy una fiel convencida de que el proyecto de metro no solo resolvió y no solo nos aproximó y nos abrió los ojos hacia un tema de movilidad de transporte, sino que también nos abrió los ojos hacia la necesidad de crear espacios para el peatón. En Panamá existían situaciones como la que se muestra en la foto inferior izquierda y en la foto del medio, en donde, pues, la ciudad está hecha para los vehículos. Entonces, el peatón, pues, caminaba y camina todavía en algunos sectores por donde puede o por donde le toca. Si le toca por la calle, pues, le tocó por la calle. Entonces, los proyectos metro, cuando iniciaron, fueron los primeros proyectos que mostraron que era importante darle relevancia al peatón y se enfocaron en eso. Y a partir de esos proyectos se generaron otros tipos de proyectos de rehabilitación de espacios públicos y aceras que en los que, gracias a Dios, pudimos participar y que, sin duda alguna, han sido un gran avance en temas de peatonalización y movilidad. Por primera vez, desde las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues, podrán darse cuenta de que se les consideró por primera vez a través de proyectos como el metro, en cuanto a lo que a movilidad concierne, las personas con algún tipo de discapacidad visual, pues, también obtuvieron facilidades dentro del espacio, no solamente un tema de discapacidad motora pensada en una ciudad en donde una silla de ruedas o una andadera o un bastón o una muleta puedan circular con mayor facilidad. También, pues, se pensó en otro tipo de discapacidades o de disminuciones que pueden tener las personas y que antes no eran consideradas. Y no solamente fue un tema de generarlos a nivel de ciudad, sino que también se les enseñaba a las personas que no habían tenido nunca contacto con este tipo de situaciones, cómo hacer uso de las mismas. Entonces, Panamá, con proyectos de este tipo, específicamente el de revitalización del espacio público, pues, se ganó el Premio de Accesibilidad Universal Internacional en los premios de OERCEMES en 2019. Y hago mención a esto porque hemos avanzado significativamente en este tema con relación a lo que anteriormente nosotros teníamos en nuestra ciudad. Y recalco que considero que el metro fue el primer propulsor que generó este tipo de cambios y los hizo. Porque hay muchas cosas que se teorizan o se plantean y generan y se quedan en propuestas, pero lo hicieron. Algunos otros temas importantes que menciono aquí con relación a los sistemas metro y la integración de la movilidad es que no haya estación de metro que no esté pensada a integrarse con un sistema de transporte tipo los buses. Todos con, ya sea con intercambiadores o con bahías de buses. La idea es que las personas puedan hacer uso del metro y a través de otros tipos de sistemas de movilidad puedan desplazarse hacia adentro de sus comunidades. También, pues, sin duda alguna, la tecnología avanzó considerablemente en todo esto. El sistema de metro funciona a través de electricidad. Pensando en el tema de sostenibilidad, hay todo un tema integrado a través de tarjetas y demás que muestran que Panamá ha avanzado significativamente en temas de tecnología e innovación. Abajo les muestro algunas imágenes de los proyectos de Metro Nuevo en los que nosotros hemos participado de Mayol. ¿Por qué? Porque quiero volverles a resaltar el hecho de que no solamente es un tema de tecnología e innovación, como suelo por decirlo, también hay temas de sostenibilidad, hay temas en que la calidad de vida de las personas, sin duda alguna, a través del diseño se ve incidida. Entonces, pues, considerar todos esos aspectos en el diseño es de suma importancia. Entonces, les voy a hablar un poco de la metodología con relación a los proyectos de Metro. Sin, 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 sin contextualizarlos previamente, sin dejar de contextualizarlos previamente en cómo funcionaban las cosas aquí en Panamá. Quizá en algunos otros países, pues, sucedió similar. Antes, cuando, cuando se hablaba de los proyectos, pues, uno tenía como, siempre existieron las fases de planificación y de licitaciones. Había un diseño conceptual, un anteproyecto en el que uno tenía, como su primera etapa de aprobación, planos constructivos y los asbils que existían en caso de que fuesen parte de los requerimientos de los proyectos. Esta es una época que está como entre los 80 y 2000, ¿no? En el 2000, pues, la, debido a que los proyectos, pues, aumentaron sus complejidades, la cosa cambió un poco y se introdujeron algunas etapas que permitían generar proyectos con un orden y una metodología más específica y poder asegurar no solamente el tema de calidad, sino de tiempo y gestión. Entonces, surgieron etapas como la conceptual, la esquemática, el desarrollo del diseño, los documentos constructivos y los asbils, que durante toda esa época, entre el 2000 y el 2006, pues, fueron como implementadas, igual al día de hoy existen, pero por supuesto que los proyectos no se quedan estáticos y también incrementan sus complejidades y hoy, pues, estamos en otro tipo de metodologías en donde el BIM, aunado a todos estos procesos, pues, ayuda a facilitar el manejo de los proyectos. Si ven en la imagen superior, pues, verán que hay una cronología de más o menos cómo estas metodologías, aunadas a la tecnología, pues, fueron evolucionando. Entonces, pues, por supuesto que el dibujo a mano jamás será algo que pasará de moda, digamos, pero a nivel tecnológico, pues, fuimos evolucionando a través de distintos programas. Y en Panamá, un poco antes del 2007, que fue cuando iniciaron las obras de ampliación del canal de Panamá, pues, todo el tema de BIM estaba ya introducido, quizá no desarrollado en su plenitud para todo el mundo, pero ya existía la metodología y procesos que se incorporaron a este proyecto. ¿Cuáles son las ventajas y por qué lo menciono? Porque en los proyectos de Metro ya este tipo de metodología está incorporada y por supuesto que al ser un, los proyectos de Metro ser unos megaproyectos, por su complejidad, no solamente técnica, sino de diseño y de obra, pues, necesitan de este tipo de metodologías. Y quiero mostrarles cómo fue evolucionando. Porque los arquitectos, tal igual que nos tocó a nosotros, fuimos evolucionando con todo ese proceso, ¿no? Los beneficios, pues, obviamente, cuando hablamos de BIM no hablamos de un programa, ¿sí? Eso es algo importantísimo que hay que tener en cuenta. Hablamos es de una metodología de procesos. Entonces, pues, con beneficios directos no solamente para la obra, para el cliente, para el diseñador, sin duda alguna. Cuando ustedes habrán oído mencionar algo de la terminología y de lo que son los modelos, a partir de los modelos, pues, se pueden llegar a obtener no solamente lo clásico que siempre hemos tenido a partir de programas, que es la visualización tridimensional, sino que además podemos tener acceso a ligar algunos otros detalles de la obra, como costos, tiempos, sin duda alguna, la parte de la coordinación espacial, de todo lo que tiene que ver con los clashes o con las interferencias de los diferentes sistemas, es algo que, si en un proyecto pequeño es de suma importancia para evitar errores en obra y sobre costos, pues, en proyectos de esta magnitud, sin duda alguna, es trascendental. Hay otros aspectos como, que ofrece ya etapas más avanzadas, como la 6D, que se habla de sostenibilidad, y, por supuesto, del mantenimiento, que es la 7D. Paso brevemente por aquí, solamente para mencionarles que, gracias a Dios, pues, en la oficina ya nosotros llevamos algo de camino adelantado en este tema de BIM, como les dije, desde la época de nuestra participación en el canal, y eso nos permitió, pues, entrar de una manera un poco más proactiva y eficiente en lo que serán los proyectos de Metro. Si bien la metodología o los procesos de trabajo de la oficina, los regulares, son los que muestran la imagen superior izquierda, con los proyectos de Metro, la metodología y los procesos cambiaban un poco, partiendo de que, para ellos, los procesos Metro, pues, sin duda alguna, tienen una fase de licitación, como todo proyecto gubernamental y de gran envergadura, una fase conceptual, lo que se llama la ingeniería básica y lo que se llama la ingeniería de detalle, además de los ASDIRS, pues, que varía un poco en cuanto a metodología con relación a los procesos normales que se llevan en cualquier otro proyecto. ¿Por qué? Por la carga de detalle que lleva cada una de estas fases y los diferentes actores que participan de estos procesos. Entonces, mencionándoles esto, pues, quiero hacerles notar que no solamente es un tema de procesos, hay tantísimos actores que participan en un proyecto Metro, pues, porque se abordan los temas de servicios públicos, de infraestructura vial, de infraestructura de trenes, de estaciones, de urbanismo, de espacio público, y cada uno de esos es un mundo de procesos y de personas participando, que sin una metodología ordenada y una gestión adecuada, pues, sería prácticamente imposible, pues, poder coordinar y poder llevar a cabo obras como esta. Entonces, pues, tomando en cuenta eso, dentro de la evolución, pues, que ha sufrido Metro y de todas las diferentes aristas que tiene un proyecto como este, pues, se añaden las interacciones directas con los destiempos que ocurren entre cada uno de estos actores. O sea, si arrancó servicios públicos, no espera a que arranquen las estaciones en paralelo. Entonces, todas esas coordinaciones, múltiples coordinaciones, pues, y distintas etapas de la obra que hacen que sea un proyecto tan complejo, requieren de que haya un sistema ordenado que permita que todos podamos darnos cuenta de, digamos, la evolución y los cambios que se van dando, tanto en obra como a nivel de diseño. Por supuesto, multidisciplinas, multiactores, multiinstituciones, permisologías de todo tipo, es una mezcla entre un proyecto fast track y correr con el ya construido y con los planos. Entonces, es un proyecto de complejidades impresionantes. Les muestro algunas imágenes brevemente. ¿Por qué? Porque quiero hacerles notar que originalmente los proyectos metros se hacían mayormente en casa. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Pues, que había interacciones que costaban más realizar. Entonces, a medida que fue evolucionando, pues, ustedes ven, estas son algunas imágenes de la línea 2 en la que nosotros participamos. Esto era un diseño conceptual. Nosotros, como ya trabajábamos con BIM, iniciamos a hacer algunos modelados en Reddit para detectar algunas cosas especiales, sobre todo cuando trabajábamos, se trabaja sobre un entorno construido. Entonces, no es como que es una ciudad de cero a la que uno va a cambiar radicalmente. Entonces, por supuesto que necesitas poder visualizar distintas condiciones que no es tan fácil verlo desde los programas o desde la tecnología base que estuvimos acostumbrados siempre a utilizar. Entonces, como irán viendo en la columna de la izquierda, pues, a medida que fuimos avanzando en las distintas etapas, pues, fueron avanzando a sí mismos la cantidad de recursos tecnológicos que tuvimos que ir implementando para poder tener una clara coordinación entre lo que son los sistemas, lo que ocurría a nivel de servicios públicos, de infraestructura vial, de infraestructura de trenes, de urbanismo, de estaciones, y todo eso en medio de una ciudad que estaba funcionando y que reclama, por supuesto, con todo sentido, su espacio funcional que está siendo intervenido. Entonces, estas son algunas imágenes de algunas de las distintas ingenierías que intervinieron en el proyecto, desde lo que son pluviales, eléctricos, lo que tiene que ver con geometrías, con tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, pues, fueron complejizándose todas estas etapas, y asimismo fueron incrementándose el uso de programas. Entonces, brevemente, pues, les muestro algunas de estas cosas que requieren, de hecho, que uno esté constantemente en obra asistiendo, y esto también a través de la tecnología, pues, ya se puede manejar de otras maneras, que no necesariamente requieren de que uno esté presente constantemente en obra. Los proyectos de Metro fueron evolucionando con las distintas líneas. En la línea 1, pues, les mostraba ahí originalmente que en línea 1 y 2, pues, se trabajaba de conceptuales a partir de, o de modelos a partir de ingeniería básica. Sin embargo, en las últimas líneas que se han estado trabajando, pues, desde el tema de la licitación ya se han incluido modelos para poder optimizar temas de costos, temas de presupuestos, temas de tiempo, y se ha podido generar una mayor dinámica de interacción entre las diferentes ingenierías. Se pueden hacer simulaciones como la que están viendo en la imagen superior izquierda. Los modelos tridimensionales permiten visualizar mejor las situaciones a nivel de la incidencia sobre el entorno inmediato, y a través de estos procesos, pues, puede uno ir generando información que al final le permite visualizar mejor los proyectos, obtener cuadros, obtener cantidades, obtener especificaciones, desligar cada uno de los materiales a las especificaciones, y así hacer que los proyectos sean, funcionen con una mejor dinámica, ¿no? También, pues, en las últimas líneas en las que hemos estado participando, pues, introdujimos el tema del diseño paramétrico, tal como lo ven en la imagen superior izquierda, y eso nos ayudó, pues, no solamente a estandarizar algunas cosas en, algunas tipologías de estructuras en el diseño, sino a poder crear algunas imágenes con, algunos diseños con un poco mayor de definición a nivel de siluetas y con cálculos estructurales bastante precisos. Entonces, pues, pudimos generar a través de esto imágenes como la que vemos, y a partir de las imágenes, pues, obviamente los videos. ¿Qué los quiero llevar con esto? Pues, que nosotros, ya para concluir, pues, hemos avanzado tremendamente, y hay que felicitar a todas las personas que hemos participado de estos proyectos, pues, porque los avances a nivel de tecnología e innovación han sido enormes en un periodo de tiempo de, te les puedo decir, cinco años, seis años, ¿eh? Pero todavía hay mucho camino que recorrer. Imágenes como las que les muestro, en donde puede haber una, toda la infraestructura vial, o de los trenes, o de los servicios públicos, puede estar modelada de forma tal que se puedan detectar rápidamente las interferencias y no haya que esperar que haya un levantamiento, que lo pasen, que no sé cuánto. Plataformas unificadas, como, por ejemplo, la del VIN 360. Se usan muchas plataformas de gestión en las que simplemente se suben archivos para descargar, pero eso de que uno pueda ver cómo cambia un proyecto en vivo y pueda obtener la información enseguida, todavía estamos un poco cojos, y es algo que prácticamente estamos ya como a un paso de estar ahí. Poder levantar a través de distintos sistemas en vivo las obras construidas, pues, implementarlas y visualizarlas en obra, pues, ya estamos a un paso de eso. Y a nivel de tecnología, pues, sin duda alguna, pues, ya en otros países estamos viendo estaciones en donde ya no dependen netamente de la electricidad del sistema, sino que hay paneles solares en estaciones, paneles solares en los trenes, hay otros sistemas que funcionan a partir de hidrógeno, o sea, hay mucha tecnología que ha avanzado, la autonomía en el manejo de los mismos sistemas de transporte, la visualización a partir de los drones, de incidencias que pueden haber a lo largo de la línea, detectar situaciones a partir de los drones, pues, son cosas que parecían hace algún tiempo que eran como de película, y realmente ya eso está aquí, ¿no? El internet de las cosas dentro de la revolución digital, en todo lo que tiene que ver con los sistemas metro, la interacción con las personas, los mismos sistemas, pues, eso ya está aquí. Entonces, nosotros debemos caminar hacia allá, y creo que estamos a un paso de eso. Nuevamente, pues, agradecer a todas las personas que colaboraron dentro del equipo de Mayol con el proyecto de metro, a todas las personas que nos apoyaron en metro de Panamá, y, bueno, estoy abierta a preguntas. Muchísimas gracias, Diana. Buenísima presentación. Creo que podríamos estar una vida entera hablando de cómo el diseño urbano y la movilidad en específico afectan a la calidad de vida de las personas, y me ha encantado toda la parte tecnológica que has mostrado en la segunda parte de la presentación, porque realmente, la verdad, os felicito por el trabajo. El proyecto del metro es un proyecto súper complejo que requiere una coordinación entre muchísimas disciplinas y muchísimos profesionales, y definitivamente que la tecnología hace que todo esto sea mucho más fácil. Hay varias preguntas. Voy a comenzar con la primera. ¿Cuál es el principal reto que vislumbras en temas de movilidad en la ciudad? Pues, sin duda alguna, creo que seguir adelante con un plan integrado de movilidad. Creo que ese es el principal reto, porque ya hemos pasado por muchas épocas y muchos momentos en donde se enfocaban en sistemas muy particulares, en resolver uno u otro, y nunca un panorama completo, como el big picture, como se dice, de cómo dar solución a las distintas formas de movilidad que pueden generarse en la ciudad. Así que yo creo que el reto más grande es no solamente desarrollarlos individualmente, sino de forma coordinada e integrada. Perfecto, buenísimo. Una segunda pregunta. ¿Cuál piensas que debería ser el próximo paso en tecnología y en innovación para los proyectos del metro? Perfecta pregunta para el día de hoy, que es tecnología. Pues, como estuve mencionando en las últimas diapositivas de la conferencia, pues, hay mucho en lo que se ha avanzado. Yo creo que, pues, introducir a todos los actores dentro de una metodología como la metodología BIM, pero en el completo sentido de la palabra. No pensarlo como, es que solamente me permite ver cosas tridimensionalmente. Ya eso lo podíamos hacer desde hace mucho tiempo atrás. Exactamente. Entonces, poder llegar a tener esto, la verdad, con todas las posibilidades que nos brinda la metodología, pues, yo creo que esa sería una de las principales cosas a incorporar. Y a nivel de tecnología, yo creo que hay mucho, todo esto de los sistemas solares y de todo lo que involucra también el internet de las cosas, pues, yo creo que estamos ahí. O sea, nos falta como dar el último empujón y priorizar. Y priorizarlo. Obviamente hay unos temas de costos que inciden directamente, pero ya estamos ahí. Sí, que además, en temas de costos, la tecnología puede ser realmente el mejor aliado para llevar un mayor control, ¿no? Así que hay que empujar, hay que empujar para que nosotros como referencia también ayudemos a que el resto del mercado se monte en el tren de la tecnología. Pues, muchísimas gracias, Diana, y felicitaciones a todo el equipo por el trabajo. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.